Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Todo bien, ¿y usted? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Iniero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Vaya, qué bueno, me alegro mucho. Permítanme que estoy viendo que no se me ha conectado los auriculares, permítanme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ah, ok, gracias. Sí, hoy ya se lograron conectar. Muy bien, vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros y en eso voy a poner la presentación de la clase del día de hoy, ¿ok? Gracias. 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 Muy bien, ¿me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, se lo voy a ver. Sí, la vemos. Ok, excelente, muy bien. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Por ahí oí que ya entró, o todavía no ha entrado. Me pareció escuchar la voz, dijo de Carlos, pero creo que no ha entrado todavía. Muy bien, Jacqueline, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, gracias, adiós. Vaya, qué bueno, me alegro. Rubén, Diego, ah, no, digo todavía, no, no. Escucha. Joaquín y Rubén, Iván, ¿cómo estamos? Sí, lo vemos y lo escucho. Ok, bueno. Ruth, Carmen, ¿cómo estamos? Hola, hije, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Trabajandito y estudiandito. Así nos toca, ¿verdad, Carmen? Sí. ¿Y Ruth, qué dice? Excelente. Muy bien, ya regresando de trabajar. Por ahí en casita, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, fíjense que yo, pues, por aquí, no sé si logran ver aquí por detrás mío, algunos recuadros. Ya me vinieron a colocar mi decoración. No, no decoración, son mis diplomas y mis títulos. Verdad, ya están en la pared, como debe de ser. Espero, espero el, dentro de dos años y medio, estar teniendo el tercero ahí, que sería el de la universidad. Primero Dios. Por ahí está el del técnico. Este que está acá, es el del técnico, ¿vea? Eso. Y el que está a la par detrás mío es el de una, bueno, fue una certificación internacional y me gané el título, así se llama, profesional de alta productividad. Imagínense, imagínense cuánto debe haber costado eso en tiempo. Felicidades. Ahí estamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Espero sea de mucha y de mucha, ¿cómo se diría la palabra? De mucho provecho para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar viendo el tema. Y es un tema muy bonito que se llama Administrador de Nombres. ¿Alguien alguna vez había escuchado ese término? Ese término o tema, ¿alguna vez? ¿Alguien? ¿Alguno? Veamos. No, no, no he escuchado sobre eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Carmen. Ah, no, Carmen ya me contestó, perdón. Erick era la casa marina. ¿Carla? ¿Qué dicen? ¿Ustedes? No, no, no. No he escuchado sobre ese tema. Wow, o sea que se van a ir, cuando termina este curso van a decir, wow, aprendí muchas cosas que no sabía, van a decir. ¿Verdad? Bueno, ese es el, como se dice, ese es el objetivo, es determinar este curso con el mayor provecho posible, ¿verdad? Para que yo pueda ser un trabajador, un empleado estrella. Ay, se me rompió esta cosa. Un empleado estrella. Carlos, bienvenido. Yo decía, hace falta ahí, don Carlos, decía yo. Bueno, la estamos aquí listo. Excelente. Muy bien, entonces, entonces nadie ha escuchado sobre el, sobre el administrador de nombres en Excel. Nadie, nadie, nadie. No, ok. Bueno, entonces esto va a estar divertido porque se va a poner bien interesante. Vamos a ver el objetivo de esta clase. Es administrar las diferentes características de nombres de celdas mediante el procedimiento correspondiente en Excel. Muy bien. Bueno, se pone bueno esto porque como en cursos anteriores, muchas veces me salía una que otra persona diciéndome, sí, profe, lo he escuchado. Bueno, pues sí, creo saber que es, pero no, no sé con, con, con profundidad el tema, ¿verdad? Pero sí lo he escuchado. Bueno. Entonces, quiero comentarles que esto que vamos a ver les va a sonar por aquí. Sí, porque tiene que ver con un tema que ya vimos, sí, y no necesariamente y no literalmente en un tema, pero sí tiene que ver con un proceso que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos va en este tema. Iniciamos. ¿Qué es el administrador de nombres? Entonces, fíjense bien, un nombre en Excel es una abreviación que tendrá un significado especial dentro de nuestro libro. Oiga bien, una abreviación, ya que lo utilizaremos para hacer referencia a una celda, a un rango de celdas o a una tabla, ¿sí? No sé si les estará sonando en este momento eso de referencia a celdas, ¿a qué les suena? A ver, ¿alguna idea? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Fue un tema que Carlos perdió, por cierto. Ese día no entró. Por ahí podemos empezar para que vayan entendiendo y cayendo, por ahí. Sería la aplicación de referencias relativas y absolutas, entonces. Por ahí vamos, pero más por, más una de las dos, ¿ok? Más una de las dos. Ok, sigamos. Bueno. Combinadas sería. ¿Hola? Sería entonces la relativa combinada. No, 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 no. Combinadas sería otra cosa, pero realmente combinadas tendríamos que ver cómo, cómo lo entiende usted por combinadas, porque ahí sí, sí, combinadas ya las vimos, cuando sumamos, cuando restamos, multiplicamos, dividimos y todo eso, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver por dónde va la cosa, hoy sí veamos. Tipos de nombres en Excel. Dice que existen los nombres definidos para las celdas, oiga, o rango de celdas y que pueden contener tanto constantes como fórmulas. Es decir, dice, una celda que contiene una constante puede tener asignado un nombre, así como una celda que contenga una fórmula puede también tener asignado un nombre. A ver, veamos. Más explícito no podemos ser. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo, cómo lo están procesando ahí en su mente esto que acabamos de leer? Leer, ¿sí? Dice que hay nombres definidos para las celdas. A ver, ¿cuáles son esos nombres definidos para las celdas? No, será por ejemplo el E5 o el... Exacto, el A1, el B3, el C5, todas las combinaciones de letras del alfabeto con un número que denoten una ubicación de una celda. Eso es un nombre, ¿sí? Pero dice también que nosotros podemos definir esos nombres. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a una celda le puedo poner un nombre característico. ¿Cómo? ¿Se comprende ahora esto del administrador de nombres? ¿Qué dicen ahora? ¿Cómo personalizarlo? Exacto, ahí está la palabra. Correcto. Vamos a configurar. Yo tengo la celda A1 y A1 quiero que sea, que se llame IVA, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengo una tabla y esa tabla va a estar llamando a esa celda, pero no la va a llamar por A1, como se llama primitivamente, sino que la vamos a llamar con la palabra... Correcto, la que dijo Carla. ¿Qué dijo Carla? Con la palabra IVA vamos a llamar e invocar a esa celda, ¿sí? Ya se va, hoy sí ya se va como comprendiendo. Mira, podemos, podemos asignarle a una tabla completa en Excel el nombre característico. Podemos agarrar una columna de datos y decir, ponerle un nombre. Podemos agarrar una fila completa de datos y ponerle un nombre. Podemos agregar celdas específicas y ponerles nombres a cada una, ¿sí? El otro, el primer método que vamos a ver acá, ¿sí? Lo denotamos así, miren. Cuando creamos una tabla, obviamente Excel nos pide que le pongamos un nombre. Entonces ahí ya le estamos dando nombre al rango de datos. Pero vamos a, no vamos a trabajar específicamente con rangos como tablas, sino que con rangos individuales, para que vayan entendiendo. Y luego, cuando ya entiendan bien eso, entonces va a ser mucho más fácil comprender el, lo de la, lo de los rangos. Permítanme. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, otro tipo de nombres que existen en Excel, es lo que estamos hablando, son los nombres de las tablas. Cuando creamos una tabla, eso lo dije, Excel le asigna un nombre predeterminado. Si creamos una tabla, es tabla 1. Si creamos una segunda, tabla 2. Y así sucesivamente. Pero también nosotros podemos editar el nombre de esa tabla, poniéndolo dentro del administrador de nombres, para que sea más descriptivo. Y les presento la primera forma en la que podemos ponerle un nombre a una celda. La primera, es a través de un, un, una, una parte de nuestra, de nuestro Excel. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba este elemento? Que está a la par de la barra de fórmulas. ¿Cómo se llamaba este elemento? ¿Sí? Este elemento, donde aparece la letra y el número al que corresponde en ese momento, la ubicación de nuestra, de nuestro cursor. Veamos. Lo dijimos el primer día, cuando vimos la, no, el segundo creo que fue, cuando vimos las partes de Excel. A la par de la, de la barra de fórmulas. Cuadro de nombres. Cuadro de nombres. Cuadro de nombres. Correcto. Entonces, por una razón se llama cuadro de nombres. Para crear un nombre, debemos seleccionar primero la celda o el rango, y posteriormente podemos utilizar estos dos métodos. El primero, es yendo al cuadro de nombre directamente en la barra de fórmulas, borrar lo que dice y ponerle el nombre. Una cuestión les voy a decir. El nombre no debe de llevar espacios. ¿Sí? Y aquí no hay problema si ponemos todo en mayúscula o todo en minúscula, porque Excel lo va a tomar literal. Si yo puse rojo con R mayúscula, puedo, puedo invocarla como rojo todo en mayúscula. ¿Sí? Aquí no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas. ¿Cuál sería la segunda forma? El segundo método es a través del comando asignar nombre que se encuentra en... Quiero ver, se me ha olvidado. Permitan. Datos. No. En fórmulas. En la ficha fórmulas. Aquí está asignar nombre. Miren. Y aquí está el otro elemento que es administrador de nombres, que ya lo vamos a ver también. ¿Sí? Entonces aquí asignamos. Le damos un clic y nos va a aparecer una ventanita. Miren qué bonito. Y en esa ventanita nosotros le vamos a poner tres cosas. Bueno, una ya va a estar y las otras dos las escribimos nosotros. La primera es la ubicación. Pero como ya vamos a estar seleccionando la celda, esa es la ubicación que va a mantener. Le vamos a poner un nombre y una descripción. Mira qué bonito. La descripción nos va a servir a nosotros para entender qué es lo que hace o para qué me va a servir X o Y celda con ese nombre. ¿Estamos? Una vez que hemos creado los nombres, ya sea de celdas o de tablas, podremos administrarlos con el administrador de nombres, que se encuentra dentro del grupo nombres definidos de la ficha fórmulas. Al pulsar el botón administrador de nombres, se mostrará la siguiente ventana. Miren. Sé que se mira borroso, pero la intención no es ver los datos que muestra, sino las áreas. Veamos la primera área. Miren. Les expongo. Tenemos el botón nuevo. Ya se imaginarán para qué es. El botón editar y el botón borrar. Miren. Sí. Esta es la zona de los botones. También podemos hacer una búsqueda por medio de condiciones a través de los filtros. Luego tenemos la zona de la información del administrador de nombres donde van a aparecer todas aquellas celdas que nosotros les hemos puesto un nombre determinado. Luego por acá tenemos la sección de dónde están ubicados los datos que tenemos seleccionados y el botón cerrar. Miren. Ok. Sí. Ahora bien. Veamos rápidamente. El botón nuevo lo que hace es que me va a abrir la ventana para crear un nombre a una celda determinada. Editar obviamente sería prácticamente modificar los elementos que hemos nosotros puesto cuando creamos el y asignamos un nombre. Y la opción de eliminar. Ustedes saben para qué sirve el botón eliminar. ¿Verdad? Ahora bien. Veamos acá. Tenemos una columna de nombres. Esos son los nombres que nosotros escribimos. El valor, esto es lo que contiene la celda, se refiere a, esta es la dirección o las referencias a las celdas a las que estamos invocando. El ámbito, eso se refiere a en dónde se están aplicando, en este caso a todo el libro. Porque ese ámbito se lo podemos cambiar también. Podemos decir solo a la hoja en donde está para que no interfiera con otras. Pero si yo, por ejemplo, tengo una hoja donde tengo la descripción de todos los del IVA, del seguro, de la FP, de la renta, no sé, de alguna comisión, etcétera, etcétera. Yo la puedo tener en una hoja y la puedo estar invocando en otras hojas. Entonces le cambiamos el ámbito al libro. ¿Para qué? Para que estén disponibles no solamente en la hoja donde estoy trabajando, sino que en todas, en todas las del libro. Si yo cierro el libro y abro uno nuevo, ya no van a estar disponibles. ¿Se comprende esto? Y por último, el comentario. El comentario nosotros se lo vamos a escribir. Esto, esto no es obligatorio. Óigame, por favor. No es obligatorio ponerle comentario, pero si usted va a trabajar con otras personas, le recomiendo que sí lo haga. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en donde otras personas no van a saber lo que usted está queriendo utilizar de ahí. Y por ende, van a meter información y equivocada. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, ¿Quién me escribió acá? Permítame. Ok. Bueno. Entonces, estos serían todos los elementos que conforman a la parte donde se muestran los diferentes campos. Cuando nosotros creamos un nuevo nombre para una celda. Y por acá abajo, cuando seleccionamos una, aparece dónde está la referencia. Por ejemplo, esta de acá, dice que está en la hoja 1, pero en la celda H4. Y H4 se llama mi celda. Miren. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Mi celda. ¿Preguntas? Preguntas hasta acá. Vean que la, la ventanita nos tira un reto porque tenemos que conocerla un poco más, ¿verdad? Nos tira un reto de aprender esta parte de acá. ¿Sí? Muy bien. Cuando ya hemos creado varios nombres, podemos nosotros auditarlos. ¿Alguien sabe aquí qué es auditar? ¿Alguna idea o comentario? Bueno, verificar. No sé. Verificar, dice Carmen. ¿Y Mirna? Sí, igual es como verificar si está bien. Si hemos hecho bien el trabajo. Ok, en este caso auditar, lo vamos a comprender, fíjense bien, al método de utilizar las, los nombres que ya creamos. ¿Sí? O sea, en la parte de la, de la auditoría se dice que el auditor verifica que se haya aplicado algo correctamente. Me equivoco. Estamos bien, ¿verdad, Carmen? Sí, así, así, así. Entonces, aquí auditar nombres significa que usemos los nombres. Ok, a eso nos vamos a referir cuando yo les diga, estamos, vamos a verificar la, la, el auditar los nombres. Ok, ah, ok. Entonces ustedes saben que tenemos que ver que estén aplicados en fórmulas o funciones dentro de Excel. Eso es. Dice Camilo, en primer lugar debemos posicionarnos en la celda donde se insertará el lista, el listado y utilizar el comando pegar nombres. Entonces ahí aparecerá la lista de todos los nombres que nosotros hemos creado. ¿Sí? Puede ser dentro de una fórmula, dentro de una función, puede ser dentro de un método, etcétera. Puede ser dentro de un formato condicional también. ¿Sí? Específicamente hablando. Entonces esto lo hacemos en la ficha fórmulas. ¿Sí? Ahí está. Miren. Estas son las que ya había creado anteriormente para este ejemplo. Mi celda, mi fórmula, mi rango y podemos pegar esos nombres. ¿Sí? Para utilizarlos. Ok. Por acá tenemos. Y eso sirve para verificar. Miren. Acá está lo que se va a mostrar cuando pegamos la fórmula. Perdón. Los nombres. Miren. Mi celda invoca esto. Mi fórmula invoca esto. Y mi rango invoca este rango que está acá. Miren. Vaya Ruth. Si gusta, quédese en línea. ¿Verdad? Para evitar que vaya a perder la asistencia. Y si gusta, después intenta ver el video. Tal vez se logra calmar la lluvia en lo que estamos acá. Oye. Pero si no lo van a escuchar, no se preocupe. Oye. Vaya. Entonces, es importante notar que el comando pegar nombres no considera nombres de tablas. Vean. Si se recuerdan, aquí estaba. Están solamente tres elementos. Vean. Aquí se marcaron solamente esos tres. Y si hubiera habido una tabla, esa no se muestra porque es. Porque no hay forma de denotarlo a través de esta nomenclatura. ¿Verdad? Vamos a ver si logramos a ayudarles, digámoslo así, a comprender. En este caso, permítanme que no sé qué me pasó con mi archivo de Excel, se me desapareció. Con ustedes es el ocho, nueve es ahora, ¿Verdad? Ocho. Ocho. No. Nueve. Ah, sí, nueve, nueve, nueve. Nueve. Yo era bien afligido que me había equivocado. Vamos a ver. Acá está, miren. Sí. Vamos a empezar con esta, este ejercicio. Bueno, este lo vamos a dejar para que, para hacerlo después, voy a empezar con una pequeña demostración primero, para que me puedan entender mucho mejor. ¿Sí? Y este, ya, y le voy a mandar la captura para que empecemos a trabajar en el ejercicio. Porque aquí lo vamos a hacer ahora en clase. Así que, vayan preparando por ahí su hoja de cálculo. Vaya, miren. Fíjense bien lo que voy a hacer. Yo creo que se van a acordar de esto ustedes. Iba. No, perdón. Ganancia. ¿Se recuerdan? Sí. Ok. Número, producto. Producto. Luego, ¿qué seguía? Precio de compra. Ganancia. Iba. Y precio. De venta. Lo vamos a hacer con este. ¿Se recuerdan cómo, cómo hicimos este en aquel, en aquel momento? ¿Usando qué? ¿Usando qué? Ahora. ¿No dice cuero? ¿Catorce? No. No. ¿Usamos referencias de qué tipo? Este es como una tabla de datos, miren. Sí. Y nadie me dice ganancia. Lo siento. Vaya, voy a, voy a colocar acá una serie de productos, miren. Uno, dos. Ok. Este es número de correlativo. No vayan a creer que es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que yo vendo muebles, juego de sofá, cama, juego de comedor. Vendo cocina, cocina a gas. Vendo también, este, freidora, freidoras, freidora le vamos a poner. Y vendo ventiladores, ¿ok? Muy bien. Vean esto. Vamos a ver el juego de sofá. Yo los compro y los revendo, ¿verdad? Entonces, pero como también tengo que pagar IVA porque ya estoy metido en ese rollo, ¿verdad? Entonces, yo los compro a 95 dólares. La cama la compro a 115 dólares. El juego de comedor de madera lo compro a 87.50. La cocina de gas, yo las he comprado en 105. La freidora la he comprado porque es una freidora de dos piezas. De una pieza, perdón. Es 155 dólares. Y el ventilador yo lo he comprado en 6 pesos. 6 pesos. Muy bien. Y le vamos a poner que todo esto es formato de qué tipo? Contabilidad. Exacto. Me llega, me llega. Muy bien. Ahora vamos con esto de la ganancia. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ponernos acá. Primero, quiero saber, primero el precio de venta. ¿Cuál sería el precio de venta? Vamos a terminar esta parte. Sería el precio de compra más quién? Más la ganancia. Más. Más el IVA. Correcto. Miren, aquí ya tenemos el precio de venta. Bueno, vamos a trabajar con estos dos. Ok. Bueno, vengo yo y le digo, bueno, ay, quiero, cuánto le quiero ganar a esto. Si es que es cierto, si le pongo que quiero ganarle el 20 por ciento, la gente no lo va a pagar. Bueno, pero vamos a empezar con 20 a ver cómo está la cosa. Y acordémonos que hay que pagar el 13 por ciento del IVA. Ok. Chivo. Bueno, aquí viene lo bonito. La ganancia lo voy a hacer en un método y la, y el IVA lo voy a hacer del otro método para asignar nombres. Miren, me voy a venir a ganancia, ponga mucha atención, y me vengo al cuadro de nombres, miren, y le doy one click. ¿Sí? Y borro, miren. Con la barra espaciadora o con backspace. Y a ella le voy a poner el nombre, a esa celda se va a llamar ganancia. Así, se me ocurrió. Permíteme un momentito, voy a cerrar la parte que está lloviendo acá. Ok. Ok. Entonces. ¿Cómo se llama? Ganancia. Correcto. Entonces, al ponerle el nombre, y le doy enter, ¿sí? Al ponerle el nombre y darle enter. Ah, perdón, no lo hice. Ajá. Al darle enter, miren lo que sucede. ¿Qué es lo que pasó? Toma el nombre de ganancias. Correcto. Ya no se llama B2, pero sigue siendo B2. O sea, yo puedo, miren, puedo multiplicar B2 por 100, por ejemplo, miren. Todavía funciona con B2, miren. Pero, pero, también la puedo invocar diciendo ganancia por 100, miren. ¿Ven? ¿Ya se fijaron para qué usamos entonces los nombres? Vamos con el siguiente, neto. Y hacemos lo mismo, miren. Venimos a fórmulas. Asignar nombres. Y miren. Ya de por sí Excel, como ve que tengo una tablita por acá, ya me le pone un nombre porque está en la parte de una etiqueta, díganlo así. Y así, así le vamos a llamar. Como IVA, miren. Y le voy a poner un comentario. Esta seda contiene el valor del IVA, perdón. Establecido, punto. ¿Para qué me va a servir eso? Para, por si alguien lo quiere utilizar, ¿sí? Y entender de dónde proviene. En la palabra IVA, en este caso. Ahora lo voy a dar a aceptar, miren. Y vean a quién se refiere acá. A esta celda. ¿Quién es esta celda? T3. Y por EI. B3. B3, correcto. Creo que me voy a cambiar de auditores. Sí, un poco. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿O escuchan mucho ruido? Sí, casi no se le escucha. Tengo todo el volumen ahorita. ¿O se escuchaba mejor con los audífonos? Es que se escucha como si hubiera un ventilador de fondo. Sí, es que sí hay un ventilador de fondo, pero ¿ahora? Sí, bien, bien, ahorita bien. Ah, ok. Entonces hoy quizás voy a poder hablar un poco sin gritar porque aquí está cayendo. Ah, ok. Sí. Permítanme. Muy bien, entonces ya le puse como nombre IVA. Miren. Y ya sabemos dónde, de dónde proviene. Y ya le pusimos un, un, ¿qué? Una descripción o comentario. Eso nos va a servir a nosotros de forma interna. Ahora le voy a dar a aceptar y vean qué va a pasar con dicha celda. Miren cómo se llama ahora. ¿Cómo se llama ahora? IVA. IVA. Ok. Ok. Ahora, ¿cómo hago para usar esto? Miren, bien sencillo. Miren. ¿Cómo obtengo la ganancia, Carlos? Creo que únicamente vamos a colocar ahí. Vamos a multiplicarlo, nada más, 95 por el 20%. Por el 20%, pero ¿cómo vamos a llamar al 20%? Con el nombre de ganancia. Ah, muy bien. Entonces ponemos igual a C6, C6, miren, por asterisco, ganancia, miren. Y yo cuando escribo la G, la A y la N, ya me aparece aquí, miren. Entonces solamente presiono la tecla Tab, de tabulación, y mira. Y le doy. ¿Qué le doy, Carmen? Enter. ¿Miren? Enter. Y ya obtuve el valor de la ganancia. El juego de sofá le voy a ganar 19 dólares. Bien poquito, la verdad. ¿Sí? Vamos con el IVA. Lo mismo, miren, como ya le pusimos nombre, C6 por IVA. Miren. Miren qué bonito. Y ahora le damos Enter. Miren. Y miren, de IVA tenemos que pagar 12.35. Ah, tenemos que pagar casi similar a la ganancia. Pero bueno, así toca, ¿verdad? Entonces, miren. Y arrastra esto, ¿ven? Miren. Miren, pero aquí hay un dilema. Tenemos que aumentarle el porcentaje de ganancia porque lo vamos a pagar, lo vamos a dar en letras. Entonces, vamos a ponerle que vamos a darlo en un 50%. Vamos a ver cuánto nos sube acá. Todavía. Veamos un 75%. Por ahí todavía. Quizá le vamos a poner el 90%. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Miren. Como el precio de compra. Como el precio de compra no ha variado, entonces, básicamente aquí lo que sí varió fue la ganancia. Miren. Estamos. Ahí está. Vean. Y ahora imagínense acá solamente con cambiarle esto, todo lo demás se nos actualiza. ¿Cómo ven esto de los, de los, del administrador de nombres? ¿Qué les parece? Excelente. Bastante. Perdón, Carlos, creo que no le alcanza a escuchar. Diga. Es bastante útil porque así no es necesario estar como modificando dato por dato, sino que se hace automático. Ajá. Y usted puede crear esto, a esto en programación, quiero comentarles, esto en programación nosotros le llamamos asignación de variable. variable. Porque una palabra va a representar el valor. No. ¿Sí? Claro. O sea, la palabra IVA representa ¿qué? Sí. Trece por ciento. La palabra ganancia representa. Sí. A él. El noventa por ciento. No, no, entonces. Hagámoslo, por favor. Y me mandan captura. Este no es la tarea. Solamente que viene ahí. No se preocupen, eso no es la tarea. Si viene esa factura y ahorita que le estoy viendo, me estoy acordando que se iba a meter a la evolución. Si no pasaba. Pero es que a mí los valores no me dan. Los últimos quizás tengo mal quizás nada. ¿Cuál no le dan, Carmen? Espérame, espérame. Quiero ver más de esto. ¿Qué pasa? Es que el primero sí me da. Ahora sí ya. Ahora sí, ahora sí. Ok. Pero, Inge, una pregunta. Diga. Este, digamos, a la hora que, por ejemplo, pusimos el precio de venta, ¿verdad? Este, que la fórmula era el C6 más, bueno, en mi caso, ¿verdad? D6 más E6. Y no se fija esa fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros estamos invocando a la celda. Es como que estuviera fijada. Ah, ok. ¿A qué referencia, a qué tipo de referencia estaríamos haciendo referencia con esto de ponerle nombre a una celda, Carmen? A la referencia absoluta, porque miren, ganancia puse en la primera, ganancia en la segunda, la tercera. Entonces, es como que habíamos fijado esta celda. Ajá, acá, ah, ok. ¿Ya? ¿Hoy sí? Sí, sí, sí. Es que ahí necesitábamos caer en la cuenta, ¿verdad? De que, como estamos usando el nombre, no una ubicación, no necesitamos poner signo de dólar en este caso. ¿Sí? Ruth, ¿me logró escuchar más o está lloviendo fuerte todavía? Sí, profe, ya lo escucho, ya se calmó la tormenta aquí un poquito. Aquí también está algo fuertecito, pero ya se calmó también algo. Dígame, Denis, gracias. Solo puede repetirme nada más cómo lo nombró. Ese es lo que es ganasiva, que no me da la formulita. Vaya, ganancia, selecciona dónde está el 90% y aquí pone ganancia. Miren este cuadrito. Tiene que borrar lo que puso, lo que estaba ahí y luego le pone ganancia. Miren, esa es una forma. La segunda, poniéndonos en la segunda, nos vamos a la ficha fórmulas. Aquí donde dice asignar nombre, ¿verdad? Y le podemos poner un nombre. Ahorita no me aparece porque, porque, ¿cómo se llama? Porque ya lo había puesto, pero tendría que aparecer esta ventana. Le ponemos el nombre, en este caso se va a llamar IVA. Y luego le ponemos un comentario. Y aquí estaría reflejado a dónde hace énfasis, esa referencia. Le damos a aceptar. Definir nombre, ¿verdad? O signo nombre. Permítanme, es aquí, editar nombre. Pero cuando le da asignar nombre, como nuevo, se llama nombre nuevo. O sea, usted selecciona aquí y le tiene que dar asignar nombre. Y le va a aparecer esta ventana. Aquí le va a poner IVA, aquí le va a poner un comentario. Y aquí está la celda a la que está haciendo referencia. Y le da aceptar. ¿Me avisa? ¿Me mandan captura al WhatsApp? No, perdón. ¿Me mandan captura, por favor, al chat de Zoom? Para ver cómo les quedó. Ok, Lorena, gracias. Vamos a revisar acá. Ok, Lorena. Uy, pero no se ve. Póngase en ganancia o en IVA para mostrarme la fórmula. ¿Sí? Sí, pero ahí se ve bastante bien. Que se vea, que se vea así, miren. Le dan clic acá y que se vea esto. Y esto lo pueden, lo pueden ustedes, este, capturar. Y eso es lo que me van a mandar ustedes a mostrar, ¿ven? Miren, aquí se ve la fórmula, ¿ven? Veamos. Ah, ok, sí, aquí se mira. Excelente, veamos ahí, vamos a ver, muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Con lo que hemos estado viendo. Se ha comprendido, se ha entendido. ¿Se ha entendido? Veamos, Carmen. Muy bien. Ajá, correcto. No, no veo el IVA. Ah, me mandó otra, perdón. Ah, hoy sigue. Excelente. Seis, aquí estamos. Ajá. Muy bien, ¿sí? ¿Qué les ha parecido esta forma? Ustedes pueden tener una tablita por ahí, ¿verdad? Y hacer este, esta práctica. Muy bien. Y solamente invocan. Y cuando usted le diga, le pregunte. Ey, ¿eso qué? ¿Qué es eso de IVA? Le van a preguntar. Ah, es que ese es un nombre que le hemos dado a una celda. Y usted. Oh, muchica. Ah, le van a decir ahí. Muchica, ¿te han caído bien las clases de Excel? Le van a decir. Las clases. Pues sí, las clases. Obvio. Pero ya están poniendo algo en práctica de lo que estamos viendo ahí. ¿Quién, quién ha puesto algo en práctica? Veamos. En lo que me mandan por acá. Aquí, vamos a ver. Ah, excelente. Solo que siempre ponganme, pongan, denle clic en ganancia o en IVA para yo poder ver la fórmula. Sí, estamos bien. ¿Verdad? No, pero el ventilador quizás no le va a costar 6 dólares para 5. Quizás unos 6.90. Vamos a ver. Porque a mí me costaba como 15 dólares. 7.10. 7.90. Ah, mucho. 7.80. 7.60. Miren, casi un dólar. 7.65. 7.70. Ahí está. Miren. Le gano. Vale 7.70. Le gano 6.93. Y de IVA le pago un dólar. A ver. Esta tablita es muy interesante, ¿verdad? Para las personas que venden o tienen algún negocio o algo. Les puede servir, ¿verdad? Para poder obtener un margen de cuánto es lo que ustedes van, de cuánto es lo que van a ganar. ¿Sí? Estamos. Le damos cartas. Ahí estamos. Excelente. 7.70. Ahí está. Me tocó pura foto porque se me estaba apagando la máquina ahí. Foto, pero. Ah. Hay que mandarla a revisar porque no nos va a dejar a medias por ahí. Ya tuve una deserción por un problema de una máquina. Sí, me va a tocar. Sí, sí, sí. Hay que darle mantenimiento a sus computadoras, señores. De vez en cuando. Ahí les voy a dejar mi número para que me llamen. Profe. Dígame. Cuando, cuando, cuando este lo nombra, por ejemplo, usted se pone en el 90%. Entonces, en la celda que es B2, usted lo nombra como ganancia, esa era una forma, ¿verdad? Sí. Ya después, ¿qué hace? Porque ya no me da, me da como error cuando, este, cuando le doy la fórmula. Valor me, me aparece enumerar el valor en la. Vaya. Voy a eliminar, voy a eliminar el, el IVA que acabo de crear para que usted vea cómo se hace de cero. Vaya. Aquí, si ustedes se fijan, me dio error, ¿por qué? Porque ya la palabra IVA ya no existe. La tenemos que volver a crear. El segundo método es el que usted no se, no se fijó, ¿verdad? Ajá. Vaya, mire, me voy a posicionar en la celda. Me voy a venir a fórmulas y en fórmulas asignar nombre de ti. Ahí borra si quiere lo que está ahí y le pone el nombre que le va a poner. En este caso, IVA. Ahora, luego le pone aquí un comentario. Este es el porcentaje que corresponde, corresponde al, el IVA es, al impuesto establecido. Punto. ¿Vale? Y ahora solo le da aceptar. Miren. Eso era todo. ¿Qué iba a decir, Carlos? Se quedó con la palabra. No, no, no. Ah, no. Vi que iba a hablar, perdón. Hoy sí, David. No me da, no me da, me dice, me aparece un error que me dice, el nombre ya existe, los nombres deben ser únicos. Correcto. Revisa. Vaya, ahora que ya le pasó esto, vengamos acá donde dice administrador de nombres y verifique si hay otra palabra IVA que esté, que, que si ya existe uno que diga IVA, perdón. Sí, me aparece IVA y ganancia, los dos me aparecen. Entonces ya los creó, por eso no los puede volver a crear, porque las palabras son únicas, ¿sí? Ahora, vea donde dice ganancia, dice 90%, o lo que pusimos primero, y vea donde dice IVA y vea el porcentaje que tienen. ¿Qué porcentajes tienen? Hola. Yo creo que ahí, yo creo que ahí es el error, le digo, porque a mí me aparece en el nombre, me aparece ganancia IVA, y en el valor me vuelve a aparecer ganancia IVA. Entonces usted lo que escogió fue la palabra ganancia como ganancia y la palabra IVA como IVA, y no las celdas con los valores. Ah, ok. Entonces, elimínelos, y no es la celda donde dice ganancia, sino que donde está el porcentaje de. Dele aquí, ganancia, eliminar, IVA, eliminar, y vuélvalos a poner, donde dice 90%, ganancia, donde dice el 13%, IVA. Y nos dice, vaya, para la tarea en lo que estamos por ahí, fíjense bien, les quiero mostrar esto por acá. Les voy a mandar la captura primero, ¿sí? De cómo les tiene que quedar, ¿sí? Y ahora vean esto, miren, les voy a mandar la captura de esta fórmula también. Bien. ¿Sí? Bien. Que si alguien las puede descargar y mandarlas en este orden al grupo, por favor. Ahora les explico esto, miren. Este se llama TAR, T-A-R, este se llama TRA, de trabajo, este se llama QE, de cuestionario, y este se llama PRU, de prueba. TAR, ¿sí? Y la quinta la multipliqué por PRU, porque es prueba objetiva, miren, ¿sí? Se lo voy a poner para que ustedes vean. Pegar la lista, vamos a ver. Y ahí está, miren, esto es lo que les voy a mandar, ¿vean? ¿Sí? Acuérdense de ponerle nombre a la hoja, miren, esto es muy importante, ¿sí? Acuérdense de ponerle nombre a la hoja, ahí le voy a poner yo para que ustedes, para que les quede, miren. Y así es como ustedes lo van a trabajar, ¿sí? Ojo que aquí es una multiplicación, chicos, miren, ¿sí? Esta es una multiplicación. Ah, pero ojo, ojo importante, perdón. Cuando copien esto, borren estas tres, miren. Perdón, estas cuatro, las borran. Solamente necesitan, espérdeme, creo que borré una de más. Ajá, sí, ah, pues no, borren tres, estas. Mira. Para que ustedes vean que sí funciona esta cuestión, ¿sí? Entonces, UE hace referencia a M6. ¿Quién es M6? Es, 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 es este, espérame. ¿Sí? M6. M7 es Prue. Tar es M4. Y tra es M5. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que cada una de estas notas se multiplique con este valor, pero obviamente con su nombre, así como se los puse acá, miren. ¿Sí? Sí, es, lo van a hacer, ustedes solamente digitan los nombres, ponen las notas y se trabaja en esta columna con estos valores, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Chicos, por ahí les mandé la última captura. Inge, la captura, la captura esta es la de la tarea, entonces. Sí, esta es la tarea. El ejercicio 9. Así es. Ok. Ok. Descárguenlas todas, por favor, para que no vayan a tener ningún inconveniente y porque ahí está toda la, ¿cómo se diría? Todo lo que está, todo lo que necesitan saber. Ok, teacher, tengo una pregunta. Dígame. Yo voy haciendo los ejercicios que hacemos en la clase, los hago de igual manera en el mismo documento y en la parte de abajo de la misma hoja, hago como las tareas, o sea, lo puedo dejar siempre así, no hay problema. Usted dice que hizo esto. Ajá, hice esa, correcto. Y debajo hace esta. Ajá, exacto. Sí, está bien, no hay ningún problema, siempre y cuando que es, obviamente, que se vea, ¿verdad?, el ejercicio, porque este es el que le voy a evaluar, este no lo voy a evaluar. Está bien, gracias. Muy bien, ¿alguien más tenía por ahí alguna pregunta? Por ahí escuché que alguien más tenía, Dennis, no sé, o Carmen. Inge, una pregunta. Entonces, ¿el link para subirla cuándo? ¿Sería el mismo? Sí, es el mismo. Para subirla ya mañana, digamos, porque. No, todavía nos falta. Todavía nos falta el lunes. El lunes. Ah, porque vamos un día atrasado, digamos. Exacto, vamos un día atrasado. Entonces, cuando ya tengamos el quinto ejercicio de la segunda semana, entonces ahí el lunes en la noche o martes en la mañana pueden estarlo subiendo. Bueno, listo, Inge, gracias. Ok, ¿alguien más? Yo una consultita, Ingeniero. Si hubiera otra columna, digamos, como de ganancia, igual surgiría efecto la misma, el mismo, como le dijera, con el asignar nombre. Si tuviéramos otra columna, ¿dónde? Le voy a mostrar. Digamos que hubieran dos, dos columnas, digamos, ganancia 1 y ganancia 2. Ajá. Y, pero, ¿el porcentaje sería el mismo para las dos ganancias o tendría una ganancia otro valor? No, la misma ganancia. Sí, no habría ningún problema, solamente que en ese caso la ganancia sería dos veces el mismo valor, porque como vale lo mismo en este caso, es como que le estemos aumentando a 95 dólares el 180%. Sí, porque sería doble. Ajá. Ahí tendría que haber una ganancia 1 mejor, con un valor y una ganancia 2 con otro valor. Y ahí tendríamos que generar una variable que se llame ganancia 1 con un valor de porcentaje y ganancia 2 con otro valor de porcentaje. Ah, ok. Ahí estaríamos ya bien, bien definidos. Veamos. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda o alguna otra inquietud, miren que ha sido muy interesante haber visto lo que es este tema, realmente es un complemento, yo lo veo así, un complemento o extensión de las referencias absolutas y se ven mucho mejor. Ahora, en lugar de estar poniendo dólar de dólar 8, por ejemplo, porque ahí uno se va perdiendo, entonces simplifica y puede poner una palabra que representa la dirección de esa celda a la que estamos haciendo referencia. Pero entonces, obviamente, nos ayuda mucho en este sentido a abordar más el tema, verdad, y poder, digamos así, inclusive nos vemos un poco más profesionales ahí, porque vos hiciste la palabra ahí, va, ahí va, que vos no sabés del administrador de nombres, ah, 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 ya usted ahí se pone, verdad, entonces, ojo con eso, nos tenemos que poner pilas y truchos ahí, capiruchos, como dicen, verdad, para que, para quedar bien con el jefe, porque espero que el jefe no esté por aquí, no me vaya a regañar el jefecito por ahí, estamos, entonces, ojo con eso, verdad, hay que, ya mañana termina, perdón, el lunes terminamos la semana 2 y, ojo, hay que empezar a hacer el laboratorio, los laboratorios y el examen de medio curso, no se les vaya a olvidar, si es posible ya tenerlo finalizado el lunes, oye, estamos, ok, lea la información de la clase de que vamos a ver el lunes y contesta en el último laboratorio, diga, y ese examen de de medio curso está ahí en la plataforma. Sí, ahí está, usted ingrese a la segunda pestañita y ya de último, cuando ya vea el último laboratorio, le da siguiente y ahí le va a cargar el laboratorio. Ah, ok, ok. El examen de medio curso, perdón. Bueno, entonces, esto ha sido todo, chicos, nos vamos a ver el próximo lunes, así que descansen y pasen feliz noche y bendiciones para todos. Cuídense. Gracias, igualmente. Buenas noches, buenas noches. Adiós, Ingen. Adiós.